En vivo desde Hermosillo Sonora de Los Corridones El Hijo Mayor con la bandona Jala a ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumándose un rayo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida Listo pa' tirar vergas Eso no la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán De quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo peleé con mayor a aquel señor Tal metado Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mano Disparando el mismo diablo Siempre al frente en su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de MAPA Y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida Esto pa' tirar del gaso No la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán De quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo peleé con mayor a aquel señor Tal metado No la pensaban dos veces Son periños lady gaga Lentes en la cara Tose lavada Triple lavada Y una bandida que me llama Quieren brilada Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Por ejemplo Ser bien placos A las que navegamos Y las volamos Y dudas privadas Ya te estronamos las pacas Y sin Yolanda Me voy a enfrentar Polvito rosa Plumita de guac Esta cintura vale 30 car No puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y fe Tres estrellas me atoraron La clave en calén Se desafanaron Música Me gusta el amor Pero es el merced Esa es muy bella Y se deja querer Le gusta de a cien quiere Mi cartel Música 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 Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto, si ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Me acaba el irco sonando, las güeras bailando Con beats malambre Pobre encapuchada, bélica, no pasa nada Nadie las para, aunque quiénes son Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en la cara Susi lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi larga y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 ah, 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 ah Oh, 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 ah, 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 ah Oh, Junior, por el pobre pibio Chao Siga la matadando viejo Yeah Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colcete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfil en esa balonilla se le extraña Este pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Yo soy Júnior Gallegas la fin y que eran seguido y han de brincar, me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo y un comando de inseguridad, viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me puede, me gorrita de legua. En la sangre traigo el 701, de nada de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos, bajo perfil el chavalón y se le extraña a un rey ser que nunca se olvida, bélicos somos, bélicos morimos, y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, los pecados, no haces esto. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No supe ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco bebé, tú te me alejabas más Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme llanto Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin dar razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado mal Que el cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme llanto Haciendo como que no duele tanto Y me dice que no será pa' 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 tanto No más cuando yo quiera, putas me bailan en cuera Aquí si es día de veras, moviendo feria, polvo, ruedas y cristal Ando con este viejo, por un lado el pinche cuerno La pecherona que ni la puedo, por el blindaje que trae Tu novio andido y yo tengo un lambo, blindada para escapar Salgo llegando, no digas tanto, mejor vamos a chingar Nos vamos a enfrentar, traes skin de bandido Dile a tus amigos, yo quiero jugar, dime cuánto nomás Compa Gabito, compa Oscar, oh No más compa Yolo, y su compa Oscar Hay dos, porjate en el asiento Ya la mente ni la siento Parece un juego, parece un sueño Y no quiero despertar Viazo el que es el huesquito Placo el bendito perico No se me agüite, aquí mi amigo Mejor vamos a tomar Mire, que andaba sola Porque no invitas a morras Traigo una pacona La neta estorba Y si quieren traigo más Nos vamos a enfiestar Traes skin de bandido Dile a tus amigos, yo quiero jugar Dime cuánto nomás 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 Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo yo, creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Me tienes yendo a terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si viví de un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que bailo contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando ¡Suscríbete! Con esta pieza me dan ganas de echarme un choque Como no es un agüito con poca Le va mi Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una cuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro Que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigar Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me des excusas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan tu mente En una te llamo En dos voy llegando En dos nos besamos En cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Sí, ese acordeo compale No te voy a rogar Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Oh, oh, oh Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, sobre y bajo, y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' serte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa, ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' serte sincero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad Y a veces no me interesa, ya no me interesa A veces no me entiendo, soy de colar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, sobre y bajo, y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' serte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Música